¿Qué haces? ¿Qué haces? Ayúdame, mira. Te voy a ayudar mientras no me voy a... a trabajar con esto. Hoy sí te voy a pegar más. Sí. ¿Qué quieres hacer? No, no. No, no. Pero ahora te la vamos a secar. Y como aquí alguien se hace café, me guardas a la cena, ¿verdad? Sí, a ver quién le damos. A ver, no sé yo. Toma suero y aquí los botas, los botes, ¿verdad? Come pizza y para que yo no me dé cuenta porque me tiene dieta, deja la caja y le va. No, pero es que para acá junto a fuego y dan el fuego de leña. Juego, dice, yo que junto a fuego, yo me gusta, me da... Ah, ¿eso no te gusta? No, eso no. Ajá. ¿Otra cosa, sí? Cáñate, te van a escuchar los vecinos. Ay, ¿qué importa? No, te tienes que escuchar. Sientes chiquita. ¿Vas a crecer? Sí, sí. Qué vergüenza. No sé quién me vas a decir. No, mi amor, eres más grande. Cáñate, no te da pena. Ay, qué pasa, pero somos parejas, pues. Sí, pero no te da pena. Ay, ¿por qué si yo no estoy con vos? Mi marido. ¿Qué pena te va a tener a vos? No, pues sí, eso sí va a pedir. Este me tengo que ir a trabajar. Ay, sí. Porque si no, pues, ¿cómo gané el dinero aquí a la casa? No, no, solo no es bien. Mi novio lo tenés que traer vos. Yo voy a buscarte porque... Tranquila, que me pagan. No se acuerda, güey. ¿Ahí era la tía de pago ahí? Pues sí, pero igual. No, y lo van a pagar. Ahí se me cuida. Ahí se me prepara bien, linda. Ay, ya sabes, y la espero. ¿Qué onda, güey? ¿Qué hay, pues, compadre? Todo bien, visitarlo, venía. A felicitarlo. Ah, y eso. Ay, compadre, pero es que me va a disculpar, pero yo voy deprisa. Voy a cobrar. ¿De veras? Sí. ¿Entre cuánto va a venir? Ay, no sé, güey. No sé, güey. No, para esperarlo, pues, porque... Sí, güey, me invitaron a Chevitas ahí. Ayer hubo pago, güey. No, güey, qué bueno. Yo ayer me tocaba pedazo y me lo... Hasta hoy va a ir. Sí, pero... Ahí por el mediodía estoy viniendo. No hay problema, que lo espere aquí. No, a ver. Espérame aquí, acá va a la Chevitas. Pues, ella sabe. Mujer, dale un agüita, eh. Sí, sí, yo lo pongo cómodo. No te preocupes, amor. Yo sé cómo cogerlo cómodo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ella te extraña. Ay, qué tal. Ella quería venir a verte ya. Y mira qué... Qué suerte, que ahorita va a salir el tiempo. Pues, sí. Empezamos. Pues, sí. Viene el momento, pues. Sí. Estuvo rico. Ay, no. Está débil de quedar. Sí, pero ¿cuándo vamos, pues? Ay, Dios mío. Ese es el problema. Ay, yo creo que vamos a trabajar. Pues, es que todo es rico y todo va, pero... Bueno, sí. Entonces, ¿cuándo vamos? ¿Qué es lo que pasa? Puede venirse mañana cuando se vaya a trabajar. A ver. Porque mañana, ya no es un sábado. El domingo aquí va a estar tocando todo el día. Pero... El problema es que mi compadre, un bello. Ay. Y ha sido bueno conmigo. Que el día me pretó 100 dólares. Sí. ¿Qué tal? Y se lo di como de 10 en 10 y no me hizo nada. Después, nada, onda. Entonces, en verdad, no sé qué... Para eso sí se hace buena onda conmigo. Con vos, José, vos te va a hacer buena onda conmigo. Hacé el trabajo vos y por qué no vas. Voy a pensarlo bien porque... Imagínate cuando te pones el paso, tu gana. Y el que viene a volar a dormir. No, pero sí. Y vos me vas a dejar así también. Más de barrio. Bueno, pues... Tal vez... Echame nosotros, que te vayas. Que te vayas. Es lo que paga venir a él. Ah, rapidito. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. ¿Ya viste? Tú, rico. ¿Qué les hago? Por favor, ¿por qué? Lo voy a aparente. Sí, pero ahorita ya... Ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Sí, pero yo creo que les hago otra vez. Pero... Lo voy a aparente. Lo voy a aparente. Lo voy a aparente. Lo voy a aparente. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi nombre es David Lando. ¿Devil? Sí. ¿Qué onda? No hubieras visto. Te voy a contar, pero aquí en confianza, hermano. Sí. Lo que pasa es que... Wilfred. La mujer de él, hermano. La caballota aquella. Ah, la alienina. La que es la alienina. Ah, ella. ¿Qué pasó con ella? Como que él se va para el trabajo y él no la atiende y todo, hermano. Entonces yo llego, hermano. Y ella me lleva para el cuarto a hacer cosas, hermano. Sí. No ves que... Ahora hasta me tocó colgarla así del polín, hermano. Ay, no. Del polín estaba yo ahí así, deteniéndole. No, me dijo que usted también habla alienina, hermano. ¿Aficionado, hermano? No, no. Agarrando señales estaba ahí. Ajá. Pero... Pero a mí me da... A mí me da lástima el compadre, hermano. Él ha sido buena onda conmigo y que yo lo esté comiendo a la mujer. Sí, hermano. O sea que usted se está comiendo a la mujer. Ajá. Sí, pero ella me insiste, hermano. Va a estar muy bien, hermano. No. No. Comiendo el verbo no comer de comida, sino que en otro sentido. Ah, los salvadoreños. Ajá. No, no le creo. Sí, hermano. De verdad, Julio. Sí. Y yo me siento mal porque... No, miren. Eso sí que está mal. No, yo de primero estaba confundido. Me cuenta mal. Este va a estar hablando alienígena también. Y yo señándole. Agarrando señales a la muchacha arriba del techo. No, hombre. Ay, no. Padre santo. María santísima. Usted, Julio. La vindo del techo haciendo la nueva que han salido. Sí, la del video aquel que hizo viral. Usted sí no tiene perdón de Dios, Julio. ¿Cómo le va a hacer eso a usted a la mujer del compadre? Y le dije todito lo que sale en el video. Ay, no. Usted sí que es descarado, Julio. Veja que hasta la cabeza me duele por débil. Y como dos veces me metió a que hiciera lo mismo. Mire, Julio. Así, así, como buen amigo que soy, el compadre con usted ha sido de lo mejor. Y usted le va a pagar con eso. Mire, yo le aconsejo que mejor. Aunque eso no es por vida con usted. Pero es mejor que usted le diga. Mire, compadre. Fíjate que esto, esto. Su mujer. Hola. Su mujer. Me insinúa. Que él lo vaya a descubrir. Porque si lo ya descubre, compadre. No hay. No hay ni imaginarme. Quiero yo qué va a pasar. Sí, va. Yo, mire, como amigo que soy suyo. Le aconsejo que mejor se aleje de eso. Del mal camino que lleva ahí. Se va a arruinar usted también. Porque, acuérdese que no todas las casas tienen buen techo. Ajo, tío. Va, pues. Le aconsejo que sí. Mejor que le diga. Que le diga, oa. Sí. Bien fresco. Sí. Es que regamos cosas. Gracias, mi amor. De nada, amor. Ya sabes que de vez en cuando tengo que complacerlo. Eh, compadre. Pues que había ido, pues. No, pues que fui a hacer unas cositas ahí. Yo vengo y no lo hago. Es que mucho calor, voy a comprar un topoillo. Ajá. Eso, bueno. Sí. Para el calor ya sabes que hay que echar las chevitas. Sí, usted sabe, pero. Sí. Ya las encargué. Ah, ya. Sí. Eso, mi compadre. Ya las encargué, pero no había, ¿no? No había traído a la señora. ¿Y cómo que ya las encargó? No, eso le iba a decir. Yo las encargué. No. Y me dio paja la señora. No, a Chepetunca le vamos a decir que las traiga. Ah. Sí, ese man las trae. Es por todo cora las trae, ma. Sí. ¿Cómo que no? Sí. Y una chela que le regale uno. Suficiente. Para tenerlo más a favor. Ey, yo quería platicar algo con usted. No, déjalo así. Son malas entendidas. Algo seriamente. De algo que está pasando. Así es, niño. Yo, la verdad, no me siento bien y necesito hablar. Son malas entendidas. ¿Cómo? ¿Cómo que malas entendidas ahí? ¿Cómo estás diciendo, compadre? ¿Qué está pasando, compadre? Mejor hablemos a solas. Ey, qué pelas, mujer. ¿Estás morda? Bien, muy bien, compadre. ¿Cómo que usted no quiere decir algo? La mujer no está diciendo que ahí es cosa. Hombre. Hombre. No entiendo, la verdad, compadre. Ya me acostumbraron. ¿Le pasa algo? ¿Se va a morir usted o qué? No, hombre. ¿O qué le inventaron a la mujer? Sí. No, míreme. Ay, yo también le tengo que contar algo a usted. ¿De veras? Sí, hombre. Pero dígame usted qué es lo que me quiere preguntar. Usted, usted ama a a su mujer. Es que... Eso es lo que yo le preguntaron, hombre. ¡Mire, hombre! Cuéntame, cuéntame. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo ando en plan de dejarla, hombre. Ando en plan de... Ya, ya me aburreo, ya. O sea, ya no me llama la atención. O sea, que usted ya no quiere nada, hombre. No, yo tengo otra desde hace como tres meses. Y esa otra sí que está de chifla. Por eso. Ya, me imagino. ¿Y quién es? ¿La conozco, no? No, no la conozco. ¿Qué? No, no, no. ¿Pero entonces usted lo que quiere es dejar a su mujer? Sí, sí. Pero no a yo como sea, hombre. Mire, dígale de un solo mejor. Mejor hablar las cosas. No, hombre. Voy a dejar que alguien más me ayude para que me vaya a pasar más rápido. Pero en todo eso, compadre, hay que pase lo que tenga que pasar. Compadre. Usted sabe como compadre y todo. ¿Usted no se enojaría si le digo que le pueda ayudar yo? ¿El compadre haría eso por mí? Un esfuerzo voy a hacer. Usted no es mi compadre, es mi hermano. Pues ahí vea entonces, yo puedo hacer algo. Sí, pero con cuidado porque mi mujer no deja que va a andar. Ay, por dios. Mi mujer es centradita, pero el igual se me aburrió. Con cuidadito las pedraditas que le vayan tirando usted. Ajá, si no. Está bien. ¿Qué pasa? Hombre, ya sabe. Más que mi hermano o mi brother. Ajá. Así está, compadre. Ya sabe. Eh, compadre, ¿sabe qué? Ajá. Eh, voy a pagar aquello que le dije y le traigo lo que le dije. Ah, va. Porque usted no puede ir allí porque ya tiene el nube vencido. Va. ¿Estamos, compadre? Gracias. Eh, ya voy a venir, mujer. ¿Para dónde? Ahí estamos. No, no, nada. Si es que de allí hubo un dinero que yo le debía, entonces me sentía mal porque no se lo daba. ¿No le diste nada? No, como crees. Vamos, mejor allá adentro. Ahorita tiene fuego. Gracias. Gracias por ver. De ahí, ene. David Paquio.